Hola, soy la voz de Mindful Science, que te guiará en esta sesión. Bienvenido, bienvenida a la comunidad de meditadores más grande de habla hispana. Bienvenidos a Mindfulness Exercises. Bien, comencemos. Trae tu atención al aquí y ahora. Te acompañaré con mi voz en todo momento. Relájate y entrégate a la experiencia. En tu espacio de práctica, en tu espacio de meditación. Siéntate cómodamente. Alínea tu cuerpo a la gravedad. Espalda recta, pero no tensa. Palma sobre tu regazo. Cierra tus ojos. Suelta las tensiones. Y suelta las expectativas. Iniciaremos una caminata por el bosque. Donde encontraremos un lugar sagrado. Para soltar situaciones, duelos, personas y viejas creencias. Que ya no nos hacen felices. Ni aportan a nuestro crecimiento personal. Comencemos. Cada parte de ti se siente relajada. Relajada y en paz. Me dispongo a caminar y a soltar. Iniciarás un paseo por el bosque. Una caminata en tu imaginación. Ponte de pie y colócate unos hermosos zapatos. Zapatos cómodos. Cómodos y agradables. Toma un abrigo suave. Escoge tu abrigo favorito. Habrá una brisa fresca allá afuera. Bien. Eso es. Ahora, camina hacia la puerta. Ábrela y sal. ¿Sientes la brisa fresca sobre tu rostro? Respira el aire fresco. Respira profundamente. Y exhala. Comencemos ahora nuestro trayecto hacia el bosque. Crea con tu imaginación un sendero luminoso y comienza a caminar. Comencemos ahora nuestro trayecto hacia el bosque. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Nota cómo los árboles se vuelven más altos y robustos a medida que te acercas al bosque. Mira las hojas silvestres con sus hojas de colores. Eso es. Disfruta tu caminata. Ahora puedes detenerte un momento. Detente. Acércate a las flores y siente el perfume que ellas comparten contigo. Pero no las cortes son hermosas allí donde están. Acércate. Acércate. Detente un momento y escucha el canto de un pájaro. Escucha la claridad de su canto. Disfruta de su compañía y deja que tanta belleza colme tu psique. Recuerde. Recuerde de tu respiración. Eres consciente de tu respiración. Continúa caminando. Sumérgete en el bosque. Este bosque grande y luminoso. Caminando. Inhala, llena tu vientre, y exhala, bien, eso es, estás aquí y ahora, presente en este paisaje de árboles y flores, mira a tu alrededor, y busca un árbol donde reposar, elige uno especial, tu propio árbol, puede ser uno robusto y fuerte, un árbol que te dé fuerza y seguridad, y descansa allí, rodeado con tus abrazos, rodéalo con tus abrazos, puedes abrazarlo y contagiarte de su fortaleza. Ahora, siéntate bajo sus ramas, con la espalda recta, pero no tensa, contra el tronco, siente la fuerza de este árbol cuando te apoyas en él. Es momento de dejar aquí la carga de tus hombros, deja las historias truncas, las escenas del pasado que debes sacar de tu mochila, aprovecha este espacio para soltar, despide con amor y gratitud, y déjalo ir, déjala ir, agradece, ama, bendice, y déjalo ir, tienes la fortaleza para lograrlo, la tienes, has llegado hasta aquí, y es tiempo de soltar. Bien, eso es, descansa, te sientes liviano y en paz, no hay nada que hacer, no hay ningún lugar a donde ir. Muy bien, eso es, prepárate para partir, agradece, bendice, y ama. Es el tiempo de regresar a nuestro centro. Echa un vistazo a tu alrededor, agradece la experiencia y regresa por el mismo sendero que creaste. Camina hacia la puerta, ya estás frente a ella, respira profundamente y sal del bosque. Cuando estés listo, cuando estés lista, puedes quitarte el abrigo y regresar a tu espacio de práctica. Saldremos del abstracto para regresar de nuevo a la conciencia de la forma física. Respira profundo y toma conciencia de tu cuerpo, siente tu cuerpo. Permite que tu cuerpo respire por sí mismo. Cuando estés listo, cuando estés lista, abre lentamente los ojos. Regresa aquí y ahora, completo, entero, integrado y en paz. Esposa una sonrisa. Esposa una sonrisa. Sonríe. Te sientes en paz, en calma. Estás aquí y ahora, completo, entero, integrado y en paz. Descansa. Hemos completado nuestra práctica. Mindfulness exercises. Para toda la comunidad de meditadores. También tengo limitaciones que terminem de muchas sentias. TAMBIAS. TAMBIAS.